Los pescadores de la Caleta Cabancha aún esperan concretar la remodelación del lugar. Pese a que el proyecto aún no tiene una fecha definida, los pescadores ya cuentan con los planos y se muestran optimistas de que pronto podrán tener mejores instalaciones, sobre todo después de las últimas marejadas que se registraron en el mes de agosto. Para empezar, yo creo entre enero y febrero, según eso es lo que tengo entendido por obras públicas. El proyecto que contempla dos etapas, la primera tendría un valor cercano a los 1.600 millones de pesos. En esta parte se llevaría a cabo la demolición de los boxes y la segunda se alargaría al molo de abrigo para evitar que las marejadas ingresen hasta las instalaciones. Todos los boxes antiguos, esos se echan abajo y se corren a un segundo plano abajo, como en subterráneo así. Y arriba ya vienen plazoletas con unas oficinas para nosotros y un restaurante. El proyecto aún genera dudas en los locatarios. Sin embargo, éste los contempla, al igual que la instalación de restaurantes, para acoger a los turistas que visitan el lugar. Es que por el tema de la remodelación misma, no sé si se irán a hacer puestos como el que yo tengo, o restaurantes, que ya son palabras mayores. Entonces no sé realmente si nos vamos a quedar acá o nos van a ubicar en otra parte. Mientras esté la construcción, nos dijeron de que íbamos a estar acá. Hasta que los pescadores no vean señales concretas de la remodelación de su caleta, seguirán manteniendo sus preocupaciones. Ojalá que llegando los turistas no lo voten a nosotros, porque aquí parece que quieren por el puro yate. Y no sé si la otra vez lo querían mandar a la ballenera a nosotros. Pero allá no es muy bueno, ¿quién va a cuidar? Caleta Cabancha sigue siendo uno de los lugares más visitados por los turistas y aún se mantiene a la espera de mejorar sus condiciones. ¡Gracias!